Bienvenidos a la previa de la etapa 17 de la Vuelta a España 2024, una etapa que será la única que se dispute íntegramente en Cantabria y una etapa que debería resolverse al sprint. En los próximos minutos analizamos el recorrido y los favoritos a ganar esta décimo séptima etapa de la Vuelta a España 2024. ¡Comenzamos! Pues vamos ya a analizar el recorrido, para ello pongo ya el perfil por pantalla, tenemos un total de 141,5 kilómetros saliendo desde Arnuero y llegando hasta la localidad de Santander, una etapa realmente corta que aunque es verdad que acumula desnivel positivo, el final debería ser al sprint. Y vamos a destacar que desde Arnuero a Santander son apenas 40 kilómetros, pero es verdad que el pelotón sumará unos 100 kilómetros más tomando un desvío en dirección sur. Ahí será donde se encuentren esos dos ascensos, el primero de ellos será el Alto de la Estranguada que comenzará a subirse a los 49 kilómetros después de tomar la salida, 5,5 kilómetros al 8,7% de pendiente media y justo al descenderlo comienza la subida al Alto del Caracol que son 7,2 kilómetros al 6,2% de pendiente media, hay que decir que el Alto de la Estranguada es un puerto realmente duro y se puede formar una fuga con escaladores de bastante calidad. Cuando los corredores ya han recorrido la mitad del camino es cuando ya se alcanza ese Alto del Caracol y a partir de ahí el terreno es totalmente llano. Encontramos que a 25 kilómetros de meta aproximadamente está el sprint intermedio en Arce y decir que bueno, teniendo el recorrido totalmente llano después del Alto del Caracol, ahora mismo lo más favorito es que los equipos de los velocistas tendrán tiempo de sobra para escoltar a sus chicos de oro, a sus sprinters hasta la parte delantera de la carrera. Es decir que Santander ha cogido 35 finales de etapa en la vuelta aunque el último data del año 2003 donde la victoria fue el sprint para Alessandro Petaki por delante de Eric Zabel y de Tom Boonen. ¿Qué podemos esperar para esta etapa? Una etapa en la que tengamos buenos escaladores en la escapada pero una etapa que debería resolverse el sprint. Una etapa bastante corta viniendo del lago de Covadonga supondrá un descanso para los favoritos a la general. Y ahora vamos con los favoritos a hacerse con la victoria en esta etapa número 17 de la Vuelta a España. Voy a hablar de dos ciclistas pensando en una volata final con los sprinters y dos ciclistas pensando en una escapada y los dos primeros pensando en que ganen los sprinters son Wout Van Aert y Caden Grob. Sin duda los dos mejores sprinters de esta edición de la Vuelta a España. Wout Van Aert que ya ha ganado tres etapas, también una llegando desde la escapada y Caden Grob, que ha conseguido dos victorias al sprint. Sin duda son los dos mejores sprinters. Estamos viendo duelos muy igualados en las etapas llanas y creo que la etapa de mañana con 140 kilómetros y no mucho desnivel positivo, sobre todo encontrándose las cotas muy pronto en la etapa. Debería suponer un nuevo sprint, un nuevo duelo, una nueva batalla entre Wout Van Aert que busca su cuarta victoria. Ojo, que también ha sumado bastantes podiums. Ya está siendo sin duda el protagonista de esta Vuelta a España y Caden Grob, que buscará su tercera victoria al sprint. Y pensando en la escapada, hay que hablar de dos ciclistas como son Stefan Kuhn y Víctor Kampenert. Stefan Kuhn, que se ha metido ya en dos escapadas, le estamos viendo también en todas las peleas al sprint. Es decir, aunque no se metan en alguna escapada, creo que también puede pelear el sprint. Ha sumado buenas posiciones. Cuarto y quinto en varias etapas para los velocistas. Así que creo que Stefan Kuhn tiene bastantes opciones también de pelear por la victoria. Y Víctor Kampenert, que ha hecho una segunda semana espectacular, aunque es verdad que el recorrido no se le adaptaba realmente bien a sus condiciones. Veíamos mucha montaña y a él lo que mejor le viene es la media montaña e incluso etapas llanas en las que pueda pelear. La escapada se ha metido en bastantes escapadas en esta última semana y creo que el recorrido le puede venir bien para lanzar un ataque en los últimos kilómetros y con esa potencia que tiene poder distanciar al pelotón y acabar llevándose la victoria en Santander. Aunque ya digo que lo más probable a priori es que la victoria sea para los sprinters. Por mi parte, dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo, dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo y sobre todo dime en comentarios quién es para ti el máximo favorito para ganar esta etapa 17 de la Vuelta a España 2024. Nos vemos en el próximo vídeo.